hola dios bendiga saludos y bendiciones donde te encuentres bueno el día de hoy te voy a compartir un tutorial de la alabanza que se titula dios incomparable es una alabanza que me encanta muchísimo eso porque se canta en diferentes versiones en inglés bueno los diferentes idiomas en inglés chino portugués alemán etc ok y bueno es una alabanza que tenía tiempo queriendo la subir el canal y bueno hoy es el día y bueno vamos a ir mencionando los inquietos no lo vamos a tocar y demás bueno lo vamos a tocar en sol sol mayor originalmente está en sí pero no lo alcanzó entonces por eso la necesidad de tocarla en solo y vamos a utilizar los acordes de sol y menor y está súper sencilla no tiene más trabajo y bueno el ritmo el ritmo solamente vamos a utilizar los siguientes solamente hacia abajo voy a utilizar por esta ocasión una púa que plumilla no sé cómo le llaman en su país pero aquí en méxico eso es púa o plumilla ahí déjenme en la partita de los comentarios cómo le dicen en su país ok y bueno vamos a utilizar el acorde de sol re mi y bueno el ritmo como les dije solamente es hacia abajo vamos a hacer una progresión de acordes para que vean cómo sería entonces empezaría solamente con saber una estrofa un coro ok y un puente por así decirlo que es aleluya 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 ok entonces vamos a empezar con la estrofa que dice la siguiente manera gracias 26 o ya Quiero siempre contemplar, tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor, ok. Y ahí empezaría lo que viene siendo el coro, que dice Eres Dios Eterno, vamos a tonarla junto con la guitarra, ok. Dice Eres Dios Eterno, solo tú eres dueño, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dice mi corazón y se vuelve a repetir otra vez. O sea, puede volver a repetir o regresarte al coro si tú así lo deseas, ok. Que dice Eres Dios Eterno, solo tú eres dueño, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré, ok. Si te queda muy bajo en este acorde, puedes poner un capotraste aquí, el primer traste o segundo, así hasta que encuentres su tono, ok. Eso porque puede ser que te quede muy bajo en acorde y bueno. Y bueno, le he mencionado también un puente que está en Sol, pero que dice Aleluya, dice. Aleluya, 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 Aleluya. Eres Dios Eterno, solo tú eres dueño, Dios incomparable eres tú. Ok, y demás. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte, de verdad, espero que haya sido de bendición para tu vida, para tu ministerio. si tienes alguna duda déjamela en la parte de abajo y créanme que no es una alabanza muy compleja para tocarla en guitarra a mí se me dificulta muchísimo la cuestión de la voz pero la idea es transmitir los acuerdos que pudieses utilizar como tocarlo ok bueno eso está todo de mi parte mi nombre es Célezard Dios te bendiga nos vemos bien hasta la próxima en un nuevo vídeo tutorial bye bye